Sonideros al grito de guerra Sonideros al grito de guerra Prepárate, prepárate para encender la chispa de tu entretenimiento Para encender la chispa de tu entretenimiento Este 24 de agosto Próximo viernes 24 de agosto Un evento fuera de serie Sonideros al grito de guerra Te invitan a su aniversario El programa de radio por internet Con más demanda en las últimas fechas Sonideros al grito de guerra Contaremos con la presencia de sonideros Con una gran trayectoria en California Con una gran trayectoria en California Con su equipo de audio Disco móvil Chicago Sonido Chambelé Sonido Congo Sonido Congo El Caballero X Perla Candente Sonido Versátil Famoso Panchito Sonido Calirumba Sonido Calirumba Próximo viernes 24 de agosto Fuera de serie Un evento fuera de serie Sonideros al grito de guerra Salón de press Tres mil 626 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 Madewood California Informes Al 562 686 43 07 Y 760 662 95 77 Sonideros al grito de guerra Sandy Jiménez La Checa de Rojo Juan Medina Juan Medina Y Chequebañuelos Chequebañuelos Invitan Estaremos entregando reconocimientos Estaremos entregando reconocimientos A todos los que se han presentado En nuestro programa Sonideros al grito de guerra Este video Ha sido realizado Con el ingenio y el estilo De creaciones escándalo Búscanos en facebook Búscanos en facebook Como Jesús escándalo Jesús escándalo ¡Suscríbete al canal!